hola gente sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el segundo en este caso y bueno hoy vamos a ver cómo crear un servidor para jugar con amigos del counter strike 1.6 sí bueno para empezar vamos a necesitar dos programitas fundamentales que son el log main hamachi que este le voy a dejar un link para descargar la descripción el servidor dedicado que este generalmente cuando están las del counter se está automáticamente en caso que no lo tengan me lo piden y yo se los adjunto ahí en una edito el vídeo y se los paso y por la descripción del del vídeo no bueno para empezar en el primer paso muy fundamental tenemos que desactivar el firewall de windows y vamos a la tecla inicio buscamos firewall en este caso como fiel y ya me sale firewall de windows acá el panel de control le damos clic acá yo lo tengo desactivado porque me aparece todo en rojo no a usted le aparece todo en verde acá sobre la izquierda dice activar o desactivar firewall de windows vamos acá bueno ustedes lo tendrían así es todo en activar y lo ponemos todo en desactivar no y acá le damos aceptar le va a salir un cartelito acá que les va a indicar que está desactivado el firewall bueno como segundo paso vamos a utilizar la aplicación esta jamás entramos bueno ustedes si no tiene en cuenta se van a tener que registrar pero es una pavada así que lo van a hacer en un segundo en este caso yo tengo las redes creadas pero para crear una red porque ustedes si son nuevos en jamás y no la van a tener vamos a red crear una nueva red sí y acá ponemos el nombre que le quieran poner la red no cualquiera y la contraseña esto después se la van a tener que acordar porque se lo van a tener que pasar a su amigo para que se una esa red si no no van a poder jugar si no van a poder jugar en online entre ustedes bueno yo en este caso lo puedo cancelar porque yo la tengo creada la mía se llama super mami y bueno ahí estamos ahora como tercer paso vamos a abrir la aplicación servidor dedicado si iniciar servidor dedicado perfecto bueno acá en juego le ponemos counter strike no que queremos crear el nombre del servidor el que ustedes quieran el mapa también que todos quieran en este caso acá en red le pongo lan porque lo que hace jamás es como simular una red plano para conectarse a través de internet para jugar con sus amigos están a distancia bueno el número máximo jugadores que es 10 va yo le puse 10 lupe porque si siempre lo dejo así y la contraseña 11 23 le puse no porque te la pide si no no deja crearlo bueno este botoncito es por el anti chip si podrá que no usen en hacks en las partidas bueno acá le damos a iniciar servidor a ella nuestros servidores haría iniciado no bueno ahora para que se conecte a su amigo le tenemos que pasar una ip el ip ahora para que abro de notas documentos bueno la ip que le tenemos que pasar nuestro amigo es vamos acá arriba de donde tenemos toda nuestra que dice bueno en este caso dice tu capes que es el nombre de mi computadora le damos clic derecho copiar dirección ip de 4 vamos al bloque de notas y la pegamos ponemos dos puntos y nos vamos a la aplicación del servidor dedicado y acá tenemos que copiar estos cinco números 27 lo que se lo que dice se acuerdan los numeritos que no nos aparecieron al crear bueno eso lo copiamos y lo pegamos perfecto bueno esa es la ip que se le van a tener que pasar a sus amigos para que se conecten en el cómper si y ahí ya se no tendría que haber problema yo lo que lo que hice que descubrí por ejemplo el jamachi para ver si la conexión iba a funcionar es hacer esto miren acá yo por ejemplo estoy con un amigo en este caso y le doy clic derecho y le pongo diagnóstico ahí como que está iniciando una prueba un autodignóstico y acá me pone aceptar vez detalles resultados locales bueno la operación del atado a la prueba de tráfico los dos veces están ok si su amigo no tiene el salido del firewall esto le va a parecer con un error y acá se lo va a decir yo bueno por eso me di cuenta y por eso no nos dejaba conectar no estuvimos no sé cuántos cinco días tratando de quedar un servidor y no podíamos no podíamos así que bueno esa sería la solución no van a aceptar ahora después que los dejo con una partida va con una partida con una demostración de que podemos jugar en la no bueno muchas gracias gente hasta luego bueno gente ahora sí acá estamos dentro del counter y bueno vamos a probar el servidor vamos acá fin server si favoritos señal el servidor yo ya tengo la copiada de mí de mi servidor ahí la que me salía aceptar bueno ahí ves que me ahí ven que me carga vamos a entrar le voy escribiendo un amigo a ver si que entre bueno ahí está ahí entramos perfectamente a nosotros nos funciona perfectamente y vamos a esperar un segundito lo más que entre un amigo ahí está bueno ahí entró ahí está perfectamente que entró mi compañero se cambió justo bueno ahí se ve bueno el ping eso porque está tiene un internet medio malo y porque está medio lejos bueno eso sería todo muchachos nada gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirse gracias